En la quinta feria de sabores y saberes, en el marco del séptimo festival iberoamericano de cine azul su realidad. Es con el ánimo de fortalecer y reactivar la soberanía alimentaria que hay en la plaza. Fue muy bueno porque vino mucha gente que ni siquiera sabía que esta plaza existía. Y pues, y bastante gente, las actividades que hicieron fueron muy buenas, todo el mundo quedó muy contento y sí, nos parece que se dio por vista más la plaza. Lo de IDIGEL, ¿por qué es? Porque supuestamente está en riesgo, el sitio está en riesgo. Y la higiene nos está molestando por lo que la avenida pasó y tumbó el chup. Lo que nosotros proponemos acá con estos productos es recordar esa memoria. Hacemos un fluido que parte de una medicina del cutumayo y que busca recordar nuestro ser interior, poder estar en equilibrio y paz. Y finalmente acá vinimos a salvar una vida, la nuestra. Y quien salva una vida, salva el mundo. Así que si salvas tu vida, salvas el mundo. Así que no te preocupes tanto por salvar el mundo. Salva bien la tuya, que salvas el mundo. Hacía Oscar Schindler, que le parece muy bonito. También hacemos comadas de marihuana, de eucalíptico, de caléndula, de tabaco y de romero. Específicamente queremos con la marihuana recordar que su uso fundamental es para la salud. Y no para enredar, sino para desenredar el cuerpo y los músculos. Entonces, para eso ofrecemos volver a recordar esta planta como en su verdadera esencia se nos puede presentar. Y tenemos también unos cuadernos que hemos creado a partir de un acercamiento al indígena donde nos muestran caminos de creación, signos y símbolos que pueden también ser algunas pistas de para dónde seguir y de cómo hacerlo. Muy bien, estamos agradeciendo a la chica. Muy bien, estamos agradeciendo a la chica. Buenas noches, chica, ¡buenas noches, chica! Buenas noches, chica! ¡Gracias por ver el video! ¡San Francisco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Destacando las diferencias para hacer un conflicto Dividiendo para reinar el odio van a crear Distrayando, sacando fuentes, es que hay problemas en sociedad Juntando las realidades como en un turno Después quieren imponernos las soluciones Depresión, resoluciones, fusiones No es imposible de darse cuenta de la dificultad Un inmigrante para instaurarse o asimilar Yo soy indio colombiano y francés de corazón Mis amigos, mi familia y la gente que he conocido Me hacen sentir cuando me estoy En mi vida es positiva, me gusta el trueque en ocasiones Como un cambiar tristezas por canciones Yo sé y estoy consciente que la vida es nada fácil Porque no entiendo por qué en Colombia se derrama tanta sangre Porque el cuchillo, el cuchillo y las pistolas son respuestas de disputas a todas horas Brinda un homenaje a los que siguen resistiendo Los que siguen luchando por un mejor futuro Sur del cielo, gato negro, creando cultura Y la hermana ha sido de vez en cuando se nos divinos en un invierno Si dans le sens des mots je puise mon salut Sourmoisement la société m'a salue Dur de trouver sa place pour un artiste Et se lesquant la loi du marché règne à l'enfer Dur de trouver sa place dans ce monde marchand Sans parler de nos trois enfants et de nos problèmes de logement Dur d'avancer sur des sables mouvants Quand au sein de la famille tombent les pires jugements Amigos, amigas, 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 amigas Amigas, 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 am Banana sabroso, banana chiquito, banana chá, banana sweet, banana nice, ay ya tengo mi banana, my nice banana, my sweet banana, bailando banana, banana duro, banana seso, banana perverso, banana chiquito, banana sabroso, banana chiquito, banana flood, banana sweet, banana, mananana es, banana and a shout, bananana la. He's playing your, he's playing your cover of me. For you name my baby. For you name my baby. I have a b arthritis which goes up and goes down. Que me suse y me baja Ay sube 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 que sube Ay sube la bolita y sube la bolita Sube la bolita y sube la bolita Ay sube 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 que sube Ay mensal a tres islas Claro que sí Véselo Ay, ay, ay En San Andrés Islas Véselo Véselo Gracias.